¡Hola chicos! ¿Cómo está? ¿Por qué se encuentran nuevos? ¡Soy la primera parte! ¿Cuál es la primera parte? De jugando... Estambulgués Estambulgués Vamos a ver Otros nuevos todavía Hay nuevos playlists Están nuevos hasta el otro año, 2025 A ver comienzo Aparte •ة • Descarte • elevative • • ¡Gracias! 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 ¿Que es que? ¡Oh my god! Ahí ya está jugando Estoy grabando ahorita ¿Que labor fue para herencia? La primera vez Se alentó la primera vez Porque no van a grabar los 25 Ni dinero Traerse chocolate Ya no me acuerdo como se juega eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, es que me estoy tardando un poquito Sí, pero es que se va a apagar el celular ¿Eh? Sí, es que se va a apagar el celular A picositos, los mexicanos, nuevo presidente salía a Chile. A picositos, los mexicanos, vienen a sus 10 de pollo 10 de pollo Para el tío Y que más 1 de 1 de pollo Son 4 1 de pollo 1 de pollo